Bienvenidos a un nuevo video de FIFA 17 con el Munich 1860, pero en este caso estamos con Chile, que jugamos un amistoso, lo simulé, porque otra vez con Estados Unidos, ya habíamos jugado con Estados Unidos hace unos cuantos videos atrás, y ahora nos vuelve a tocar con ellos, no sé por qué hizo esto el FIFA, entonces simplemente lo simulé del partido que terminó como pueden ver ustedes a nuestro favor, el resultado final iba a ser 3 a 1, goles de Maripan, de Orellana que salió por Vargas, no es la formación que yo hubiera puesto, si no me equivoco si lo hubiera jugado, el último fue de Alexis Sánchez, después de esto jugamos contra Brasil, este si lo jugué, pero lo vamos a repasar muy rápidamente, ahora solo vamos a ver los goles, porque, bueno, perdón, acá vimos algo también, una jugada muy curiosa del corner Brasil, no la puedo tampoco sacar, y fíjense que después termina atajando al arquero y pega en el palo, pero curioso que no pudo definir de primera, cuando le llegó el corner al jugador, bueno, acá Vargas inicia una jugada, toca con el número 9, no recuerdo quién es, y Vargas sigue, vuelve a tomar la pelota, elude jugadores, y ante la salida del arquero define extraordinariamente bien con pierna izquierda, para ponerlo en el fondo de la red del arquero que se juega, y que no le sale bien, porque Vargas define al otro palo, acá en el segundo tiempo ya, no puedo sacar la pelota, le queda a Casemiro que saca un remante extraordinario, contra el palo, nada que hacer para la estirada de Claudio Bravo, y bueno, una vez más que falla, fallo yo en mi defensa, en sacar esa pelota, en despejarla, y bueno, no sé si lo comenté en videos anteriores, pero Gossen se estaba amagando con irse del equipo, si bien es suplente, es un jugador importante, pero por suerte se queda, y a pesar de no haber hecho muchos goles, ya Lanulius ha elegido el jugador del mes de la Bundesliga, así que nuestro jugador estrella, ahí está. Y esta es la tabla de posiciones como está en este preciso instante, después de 25 fechas, estamos a solo 4 puntos del líder de Vargas Leverkusen, vamos a ver si le podemos achicar ahora algunos puntos, tenemos un partido complicado, pues jugamos contra el tercero, contra el monje en Gladbach, vamos a pasar justamente a ese partido con el Jairus en vivo, ahora mismo. Hola, hola, ¿cómo le va a Fernando Palomo, al lado del matador Mario, que empezó hoy un encuentro de liga de aquellos? Bueno, ya repasamos lo que pasó con Chile, vamos a jugar nuestro primer partido del video contra el Borussia Mönchengladbach, digo, el primer partido del video, con el 1.860 Múnich, segundo contra tercero, aunque estamos a una distancia bastante importante, 8 puntos, aún perdiendo seguiríamos segundos, pero es bueno ganar porque capaz, dependiendo de cómo salga Leverkusen, podríamos llegar a recortar distancias. Es un gran partido este que nos toca, no nos olvidemos que en la ida a este equipo le hicimos 4 goles, y bueno, me pasó en la temporada pasada que dije eso cuando jugamos el partido de vuelta contra el Schalke, al que le habíamos ganado 5 a 0 y después perdimos, no vaya a ser que acá después perdamos. Pero si le ganamos 4 a 0 es porque alguna facilidad encontramos jugando contra este equipo, así que espero volver a poder explotarla, el equipo está muy bien, han subido muchos jugadores de puntos de media, así que está mejor que nunca, Charanoglu y Werner por ejemplo ya han llegado a 84, son los dos mejores del equipo. Cosumensa con Insúa, a ver Insúa, Insúa se cuela entre los defensores y saca un buen remate, pero de derecha que es su pierna menos hábil, y le va a los brazos a donde estaba parado el arquero del Borussia, ¡Uy! Ahora roba a Timo Werner, ¡Timo Werner! Ahí se le fue demasiado largo, no sé por qué demoró tanto en tirar el centro. Bueno ahí estamos, somos el equipo que menos goles reciben, el Mungen y el Asbach no están en la lista de los 5 mejores, ni siquiera. Bizer toca con Dystra, y Dystra tiene el remate desde afuera, ¡Uy! Bueno, pasó cerquita, ya hizo algún gol de este tipo Dystra, por eso me animé a patear, se va muy bien de la marca, queda con el espacio libre, pero se le abre demasiado el balón, buen intento de todas maneras. ¡Roba de vuelta a Timo Werner, a ver si esta la hacemos mejor, a ver si esta la hacemos mejor! Va Timo Werner con Dystra, ¡saca el remate! ¡Ay, ay, ay! ¡Otra vez afuera! ¡Ajuste la mira, señor! ¡Vamos! ¿Viste? Salió más cercano, no, no, salió más lejos todavía, bueno, ajuste para el otro lado entonces. Bueno, esto ya es, quiero que me hagan un gol, no puede Werner, le va a caer a Dystra, Dystra, y será corner, bueno, ¡Tres veces hice la misma! ¡Tres veces robé con Werner! Pero no, no puedo concretarlo, es increíble, porque sobre todo esta última es como que la tenía ahí clarita para hacer el gol, no puedo, bueno, ¿ven que me daba facilidades este equipo? No, no estaba mintiendo, nada más que no la he podido aprovechar, bueno, y ahora van las manos del arquero. Va Charanoglu, lo busca, Insua más abierto por la izquierda, toca ahora de vuelta con Charanoglu y volverá atrás con Fosumensá. Toca para Timo Werner que se da la vuelta y se escapa, pasó Werner y esto tiene que ser gol, ¡tiene que ser gol! ¡Tiene que ser gol! Timo Werner vuelve a marcar por Bundesliga después de muchísimo tiempo, no pudo las tres que robó esas pelotas que le regaló el arquero, pero pudo ahora, la más difícil la hace, la más fácil es, ¿no? Gran gol de Timo Werner porque se da la vuelta y empieza a correr, lo deja al marcador en el camino, acá vamos a ver justamente eso, ¿ven? Ya está, ya le sacó dos cuerpos después cuando viene el otro, llega un remate cruzado, inatajable y gol de Timo Werner. Tiene muchas oportunidades pero no podía convertir, ahora, por fin lo logró. Lo dejó como estaca el sembradío. Uy, se viene el Monje en laza, sacaron un remate sorpresivo, para todos menos para Bardi que estaba bien parado. Mueve los brazos en la dirección correcta, buenos reflejos al córner. Quieren abrir esa defensa, qué buen juego de tuque y tuque. Se viene el Monje en laza, buena combinación, Bardi, bueno. Me empatan. Después de que no habían llegado en ningún momento al arco, casi que no habían pasado la mitad de la cancha, lo hicieron hace un ratito con ese disparo que tapó Bardi y ahora, en el segundo, tienen una facilidad tremenda para dejar a mis defensores en el camino. No sé qué pasa hoy, que no estamos defendiendo bien. Y esa combinación entre estos dos hombres arriba, fíjense acá, este y este, ellos dos desarmaron a toda la defensa. Y de acá, toca hacia donde estaba libre, bueno, solo tuvo que empujarla después Hand, uno a uno. Pero mucho tiempo por jugar, podemos volver a ponernos en ventaja y lo vamos a ir a buscar. Transporta la pelota. Dice trajo a Don Chala Nulli y tiene el remate desde afuera porque nadie le sale. El arquero que tapa. Se viene otra vez el Mönchenglasbach y otra vez tienen desarticulándome la defensa. Y miren, dos a uno. No sé qué pasa. No, no, no estamos pudiendo defenderlos. Los jugadores del Mönchenglasbach con dos toquecitos nos dejan en el camino. Y miren, otra vez, ¿para qué hablo? ¿Para qué hablo? Dice, nos da facilidades y miren, nos están ganando ahora dos a uno. Va, Weiser, lo ve picando a Dijkstra. A ver, este tiene que ser gol, señores. ¡Ah, el arquero! El arquero lo vuelve a tapar. Será el córner, será el último del primer tiempo. Va a echar a Nulli para Werner, que quiere su doblete. ¡Otra vez el arquero! Y otra vez córner. Va, Weiser, con Timo Werner. Tiene una buena situación. Werner se frena. Entra en el área, quiere su segundo gol. ¡Uy, no! No, Werner. Ah, bueno, córner. No sé en quién rebotó. Será el enésimo tiro de esquina que tenemos. Le va a quedar a Weiser. Va con Insuba afuera. Ya perdemos. Ah, bueno, se la dejamos en la cabeza. Al del Monge Gladbach. Tapa a Bardi. Se viene otra vez el Monge Gladbach. Salva. Ahora Fosumensá. Salimos con Chalanoğlu. Se viene el contragolpe. A ver, a ver si lo hacemos rápido. Con Dijkstra. Con Werner. Y va solito Werner. Va solito y tiene velocidad. A ver, se frena. Tiene que ser gol, tiene que ser gol. Otra vez Sommer. Sommer, Sommer. Es la pesadilla de todos nuestros delanteros. Una pesadilla de verano, diríamos. Ah, Chalanoğlu con full crew. Con Werner. Y lo hace pasar a Dijkstra. Tiene el gol Dijkstra. Ahora sí. El travesaño. No, bueno. Este no es nuestro partido, evidentemente. ¿No? Va Brande Briss cambiando de lado con Beiser. Le queda acá grave que el rebote. Beiser toca con Chalanoğlu. ¿Qué pasó al centro? Y va Fosumensá. De afuera. A ver, Fosumensá. El rebote. Salió fuerte ese balón, pero desviado. Y será otra vez tiro de esquina. No sé cuántos van. Va Chalanoğlu. Va al medio. No puede cabecear. Le va a quedar de vuelta el turco. Lo llega con Beiser. Toca al medio con Insúa. Y va buscando a Timo Werner. No es offside. Y va Werner. Va Werner. Tiene el remate. Ahora otra vez. Va para Brande Briss. Que se abre paso. Brande Briss. Toca con Lautara Costa. Lo tiene a costa. Costado de la red, pero del lado de afuera. Y se viene el Monje Gladbach. Que pasa mucho más fácil que nosotros. Bueno. Y el travesaño. Que ahora nos salva a nosotros. Pero no nos salva de la derrota. 2 a 1. Perdimos. La verdad. Bastante injusto. No nos lo merecimos. Es apenas la cuarta derrota que nos llevamos en esta temporada. Y creo que fue la que menos merecimos perder. Porque hicimos de todo. Pateamos desde todos los lugares posibles. Tuvimos un montón de tiros de esquina. Sommer estuvo muy bien. Los palos también. Tuvieron su ayuda para el Monje Gladbach. Y también nuestra falta de definición. Que varias veces. Pateamos afuera. Que va a ser. Veamos como nos va en el próximo partido. Después de la derrota. No solo que no pudimos descontarle puntos al Bayern Leverkusen. Sino que además. Ganó. Y se nos fue a 7. Además. Para sumarle a nuestras desgracias. Milano Insuda está suspendido por acumulación de amarillas. No podrá jugar el próximo partido. Pero la buena noticia es que Musa con AT. Después de dos larguísimas lesiones. Por fin va a estar disponible para el próximo partido. Pero como hay una de cal y una de arena. Musa con AT volverá. Pero ahora tiene la indecisión. Sobre si quiere quedarse en nuestro club. Yo no tengo ninguna intención de venderlo a Musa con AT. Pero si él se quiere ir. ¿Qué puedo hacerlo? Espero que termine esta historia. Igual que como Robin Gossens. Y decida quedarse Musa con AT. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Fernando Palomo junto a Mario Alberto. Que empecé este partido de liga. Promete y mucho. Me quedé con un gusto amargo. En el partido pasado. Que no lo pudimos ganar. La verdad es que lo jugamos mucho mejor. Tuvimos muchas situaciones de peligro. Y no pudimos meter los goles. Y parece que yo me tiro al bombo. Cuando justamente digo. No, este partido tiene que ser sencillo. Porque el de ida lo ganamos. Lo goleamos. 4 a 0. Y después voy y pierdo 2 a 1. Me pasó lo mismo la temporada pasada. Y yo no aprendo. Contra el Schalke. Al que le gané 5 a 0 en el partido de la primera rueda. Y después en el de segunda. También al principio del partido. Digo no, tiene que ser sencillo. Porque le ganamos 5 a 0. Y perdimos. Bueno, la buena noticia. Que acá acabamos de ver la tabla de posiciones. No sé si la alcanzarán a distinguir. Pero es que ya el Bayern Leverkusen jugó. Y perdió. Perdió con el Bayern Múnich. Que nos tiene sin cuidado. Que gana el Bayern Múnich. Gracias. Nos hace un favor a nosotros. Su clásico rival. Porque igual el Bayern Múnich está séptimo. Y ahora con la victoria capaz que subió. Perdón. Está sexto. Capaz con la victoria subió algún puesto. Pero está lejos de nosotros. Y que el Bayern Leverkusen pierda puntos. Nos permite que nos volvamos a acercar a como estábamos. Si ganamos este partido. Nos volvemos a poner a 4 puntos. Que no sería lo ideal. Porque imagínense si hubiéramos ganado. El partido pasado contra el Monjen Gladbach. Estaríamos ahora a 4. Y con esta derrota del Leverkusen. Y ganando nosotros acá. Nos pondríamos a 1. Y ahí sí que se pondría interesante la lucha por el título. Pero bueno. Ahora tenemos que luchar para volver a estar a 4. Bueno. Es lo que tenemos que hacer. Hay que ganar este partido. Y después veremos qué pasa más adelante. Ya está de vuelta. Bueno. No del 100%. Musa con AT. Le quedan 3 días para recuperarse. Lo puse en el banco. Capaz que en el próximo partido lo hacemos jugar. Entonces. El próximo partido es contra el Hertha Berlin. Pero seguramente voy a poner suplentes. Porque después tenemos el partido por Europa League. Y quiero seguir avanzando en esa competencia. Y la gana Fulcruc. No. No puede. Sí. La gana Fulcruc. Sí, señores. El pase atrás con Chalanoglu. Que tiene el remate. A las manos de Gieffer. Niklas Fulcruc. A ver si lo busca Chalanoglu. Sí, señor. Va a pasar Chalanoglu. Tiene el primer gol. Gol. Del 1860 Munech. A cancha. Chalanoglu. Mete el primero 19 minutos del primer tiempo. Bueno. No había pasado demasiado en este partido. No había habido muchas llegadas de ninguno de los dos. Y en la primera toca bien. Fulcruc da un gran pase. Se viste de asistidor. Y Chalanoglu que la pone donde no va a llegar nunca el arquero. Curioso, ¿no? Que este partido estamos jugando de visitantes. Y nos va muy bien de visitantes. Y de locales no. De hecho tenemos cuatro derrotas en la Bundesliga. Tres fueron de locales. Y solo una de visitante. Curioso. ¿Será que la presión de la gente nos puede? Se viene el Frankfurt. Se viene el Frankfurt con Regacel. Bueno. En vez de darla hacia alguno de sus compañeros que venía por el medio. Decidió patear al arco. Y le salió a las manos de Bardi. Y ahora el Frankfurt tiene otra oportunidad. A ver. Fosumensá la va a desactivar. Fosumensá para Fulcru. Y Fulcru con Chalanoglu que tiene el segundo. Se la saca el arquero Gieffer. La manda al córner y se queda con el grito de gol. Con el segundo grito de gol de Chalanoglu. Muy al medio salió ese disparo. Va Chalanoglu tocando con Gossens. Y ahora con Debris. A ver. Graham Debris. Le cometen falta. Y es un lindo tiro libre para Chalanoglu. A ver si rompe esta mala racha que tuvimos con los tiros libres. Que no los estamos metiendo. A ver Chalanoglu. Uy. Que cerca que estuvo este. Tenía que ser el gol. Tampoco pudo. Bueno. El jugador más peligroso de este partido se llama Hakan Chalanoglu. Que cerquita que pasó del par. Que me parece que hay un par de infartos en la tribuna. Van por afuera. Lo pasa Vallejo. El hombre de la Inter Frankfurt se mete en el área. Y que golazo que metió. Que golazo que metió. Empata en el partido. En la primera situación de peligro que tienen recién en el segundo tiempo. Pero fíjense acá como lo deja parado Vallejo. Después pasa de largo a Gossens. Y la pone donde no llega Vardy. No tiene lo que hacer nuestro arquero. Acá se va a ver mejor. Fíjense. No hay forma que llegue. Ni con esa estirada. Ni con nada. Uno a uno. Otra vez estamos en problemas. Cuando teníamos el partido controlado. Vicer para Timo Werner. Otra vez cometen falta. No me digan que lo lesionaron a Timo Werner. No me digan que lo lesionaron a Timo Werner. Ay, ay, ay. Levántese por favor. Levántese. Lo único que falta. Que vuelvas con AT. Y lo perdamos a Werner. Va, Charanoglu toca con Timo Werner. La va a devolver para el turco. Y Charanoglu se la va a devolver a Werner. La sacan de cabeza. Y se viene un doble cambio. Justamente estos dos jugadores que armaron esta jugada. Van a salir. Tireja a cancha a Lanoglu porque está cansado. Timo Werner porque no quiero que se lesione. Si es que tiene cualquier molestia. Prefiero cuidarlo. Entra Musa con AT. Vuelve. El senegalés por fin. Vicer juega con Lautara Costa. Y lo tiene picando a Con AT. Que tiene campo libre. Corra Con AT. Que esa es su especialidad. Va corriendo Con AT. Tiene el gol Con AT. Ay, el arquero. Ay, Gifford. ¿Por qué te quedas con Mirito de gol? Cuando justamente está volviendo Con AT. Se merecía ese gol. Y Dijkstra ahora que no la va a perder. Dijkstra toca con Vicer. La pierde. Pero le queda full club. Va con Dijkstra. Dijkstra. Se abre camino. Dijkstra. Ay, ay, ay. Arriba del travesaño. Y dan nueve minutos más lo que adiciona el árbitro. Se me va extinguiendo el partido para poder ganarlo. Seguimos uno a uno. No creo que tengan más tiempo para poder generar otra ocasión. Se viene el Frankfurt. No, no se viene nada. Eso fue lo último. No pudimos ganar otra vez el partido. Y les voy a decir algo más. Quedan siete fechas todavía. Pero creo que acabamos de dejar la posibilidad de pelear por el título en estos dos últimos partidos. No le pudimos ganar a Monge en Gladbach a pesar de que lo merecimos. No le pudimos ganar a Frankfurt. No sé si lo merecimos ganar. Pero era un rival sencillo. Está muy abajo en la tabla. Y jugamos nosotros con los titulares y aún así no pudimos pasar del empate. Nos metieron un golazo. Pero bueno. Estos cinco puntos que dejamos en el camino. Me parece que nos están condenando a no poder salir campeones de la Bundesliga. Era muy ambicioso la idea de salir campeones de la Bundesliga. Todavía nos queda lo que seguramente sí alcanzaremos. Que es un puesto en la Champions League de la temporada que viene. Después de no poder ganar los últimos dos partidos. No nos queda otra que ganar este. Pero vamos a jugar con todos suplentes. Porque en tres días tenemos el partido de ida contra el Lyon. Y quiero seguir avanzando en la Europa League. Es más prioritario para mí. Llegar a semifinales o mucho mejor aún a la final de la Europa League. Que es el campeón de la Bundesliga. En donde era muy ambicioso ese objetivo. Y donde está muy lejos. El Leverkusen ya ganó en esta fecha. Ya jugó y ya ganó. O sea que de ganar nosotras aquí seguimos a seis puntos. En este momento estamos a nueve. Porque no hemos jugado todavía. El Dortmund ya se nos puso a uno. El Mönchenglasbach está a dos. Así que sí, no tenemos chances de seguir perdiendo puntos. Porque si no, se nos va a complicar incluso el objetivo de clasificar al Champions. Que es lo que no queremos dejar pasar. Uy, qué buen pase. Se abrió toda la defensa y va Stoker. Igual Maidana lo va corriendo. Maidana lo va corriendo. Ay, le comete penal. Bueno, una vez que el árbitro no nos cobra algo a nosotros. Tantas veces que nos hacen falta. Y no nos cobran. Bueno, ahora hicimos un penal que no nos cobraron nada. Te viene con Lautara Costa. Engancha y lo deja al defensor. No lo deja nada. Se la quita Stark. ¿Es Robo Stark o es Jon Snow? Se viene Haraguchi. Haraguchi con Shiver. Y Tobio que no puede con él. Gossens tampoco. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ay, 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 ay. El palo que nos salva. Ahí se viene ahora Calou. Casi la metemos en contra Lautara Costa. Rebotó cuando el Calou metió un centro. Se interpuso Lautara Costa y casi la manda adentro. Bueno, acá está la pelota que pega en el palo primero. Y aquí Salomón Calou. Que tiene el centro. Rebota en Lautara Costa y casi se le mete a Bardi. Tiene Lautara Costa. Va con Gustavo Bowe. No la va a perder Bowe. Toca para Ainier. No quiso pasar por ahí Gossens. Toca full crew ahora con Debris. Y abre para la derecha con Lautara Costa que va a enganchar. Se va a meter en el área. Y tiene el gol Lautara Costa. Uy. ¿Cómo le pegaste tan mal? No, no. Por favor, muchachos. Un poquito más de esfuerzo. Recupera Gossens. Ahora va con Brande Brees que está un poco cansado. A ver, Verde Brees. Va a meter el pase para full crew. Full crew. Con Ainier. ¡Métalo, Ainier! Ay, ay, ay. Bueno, fue lo bueno. No, Ainier va a seguir jugando. Perdón. Pero no podemos crear situaciones de peligro. Esto no fue tampoco tan peligroso. Ahora se viene con AT por Niklas full crew. Y Chalanoglu por Lebris. Un par de titulares a la cancha. A ver si podemos hacer algo. No tenía muchas ganas de meterle a Chalanoglu tan temprano. Porque está un poco cansado. Y quiero que llegue bien al próximo partido. Y no sé si va a suceder eso. Pero me tengo que arriesgar. No puedo seguir dejando puntos aquí en la Bundesliga. Roba Gossens. Ahora juega con Musa con AT. Y ahora con Bou. No la pierda Gustavo Bou. Se va a meter en el área. ¡Tiene el remate! Y mete en la pernita. Y será córner otra vez. Roba de vuelta a Tevier. Y juega con Gossens. Y abre para la autora costa. Que toca con Chalanoglu. Y ahora con Bou. ¡Bou! ¡Meta el remate! Buena intento. Buen intento este. Kraft se queda con el grito de gol. Pero buena jugada elaborada. ¡Por fin la de Bou! Bueno. No va perfectamente esquinado. Pero sí se va abriendo esa pelota. Que lo hace más complicado. De todas maneras responde bien el arquero. Será otro córner. De Gossens para con AT. No puede. La tiene Bou. Ahora atrás con Maidana. Y ahora con Lautaro Costa. ¡Que saca el remate! Y otra vez a las manos. A las manos no. Pero sí una estirada de Kraft. Que evita el gol. A ver el centro de Chalanoglu. Le quedará Tobio. Le queda Tobio. Juegue con Gossens. Que está con la pierna cambiada. Gossens para Bou. Bou para Karinski. 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 Para Chalanoglu. Que tiene el gol. No. No puede ser señores. No estamos teniendo tampoco ni un poquito de suerte en estos partidos. Que el travesaño. Que el arquero. Se viene Kurt y Tobio. No lo va a alcanzar. No tiene la velocidad. Pero queda en la cabeza de Maidana. Ese centro. Y ahora va Chalanoglu. Le queda él el balón. Va con Bou. Y ahora con Aynier. Que no da más. Va de vuelta para Bou. Corran, corran, corran. Bou con Lautaro Acosta. Buena. Buen pase. Me quedó un poco largo Lautaro Acosta. Lo va a meter para Bou. Y esto es gol. Señores. Por fin. 76 minutos. Pero es gol de Bou. Es gol de Bou. Baile, baile. Que es para eso. Semejante esfuerzo. Que por fin da frutos. Es que hay que decirlo de nuevo. El fútbol te da lo que le entregas. Habían generado muchas ocasiones. Y bueno. Teníamos ocasión tras ocasión. Lo acabo de decir Palomo. Por fin va adentro una. Y Gustavo Bou. Que no se ha caracterizado esta temporada por su aporte goleador. Pero lo hizo bien en este caso. Y es el hombre del partido por ahora. Sí. Es el hombre del partido porque hizo el gol. Hizo lo que más necesitábamos. Ay, 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 ay. No me gusta esto. Afuera. Afuera, señores. Vamos. Nos queda tiempo. Tenemos que hacer... Uy, uy. Me acabo de equivocar yo. Me acabo de equivocar yo. Menos mal que se equivoca también él. Y ahora la pierdo. Tontamente. Y ellos también. Bueno. Gracias por el aporte. Por ayudarme. Cuando yo equivoco. Y les cedo situaciones increíbles de gol. Que ellos las desperdicien. Me viene muy bien. Pacharán. Ahora ahí está Conate. ¿Por qué no pica Conate? Vaya. Pique Conate. Que se viene. Su gol. Por fin. Su gol. Por fin. Conate. ¡Gol! A este. Griten los señores. Por fin. Regresa de la lesión. En el partido pasado. Está bien. Pero bueno. Segundo partido que juega. Viniendo desde el banco. Después de dos lesiones. Porque fueron dos lesiones largas las dos. Y Conate. Uno de los jugadores más emblemáticos de el 1860 Munichel. Que todos me piden que no venda. Y que ahora salieron las noticias. Que capaz que se quiere ir. Espero que no. Realmente lo quiero conservar. Es un gran delantero. Y es un ícono de este equipo. Se ve bien el Hertha Berlin. La saca a Bardi. ¡El remate! Uy bueno. También tienen lo suyo. Los del Hertha Berlin. Haraguchi. Que la manda a las nubes. Cuando el arquero. Cuando el arquero. Cuando el arco estaba totalmente abierto. Fíjense. Nadie. Adelante del arco. Nadie delante de él. Era tocarla nomás. No. La mandó a cualquier lado. Bueno. Muchas gracias. Ay otra vez el Hertha Berlin. Bueno. Ya si cerraban eso. Era para cerrar las persianas. Igual nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que recibir goles justo a último momento? Y tener que. Metimos el segundo para no estar sufriendo. Y ahora nos meten un gol. Y los pone de vuelta en partido. No tenemos por qué darle vida al equipo rival. ¿Por qué nosotros le damos vida al equipo rival? Si es para enojarse. En serio. Si es para enojarse. Y miren. El mismo Haraguchi que tiene su revancha. Pero esto ya se termina. Árbitro. Termínelo. Bueno. Vamos a tratar de mantener la pelota. Sí. Se termina. 2 a 0. 2 a 1. No me importa. Lo que. Lo que. Sí me importa. Son los tres puntos que hemos ganado. Los tres puntos que no podíamos dejar de. De obtener. Este partido era crucial. Después de los dos últimos. Que no pudimos. Sacar todo. Que no pudimos ganar. Sí. Perdimos con el Mönchengladbach. Cuando no lo merecíamos. Empatamos contra el Frankfurt. Equipo que está penúltimo. Todavía no puedo entender. Por qué jugamos tan mal. Por qué. No lo ganamos. Porque. Realmente no sé si lo merecimos ganar. Ese partido. Bueno. Dejemos de hablar del pasado. 2 a 1 contra Jerta Belín. Muy bien ahora. Y se viene el Lyon. La ida de los cuartos de final de la Europa League. Quédense. No se vayan a ningún lado. Hola que tal. Un placer saludarles. Abrimos ya la transmisión de este partido. De cuartos de final en la Liga de Europa. Mario. Interesantísimo el panorama. Porque el cuadro es muy complicado. Se vienen los cuartos de final de la Europa League. Último partido de este video. Así que. Los voy a dejar con la intriga. De si clasificamos o no clasificamos. Hasta el próximo video. Salvo. Salvo que metamos algún resultado extraordinario. Como hicimos en las 16 avos de final. Cuando le ganamos al siguiente team. 3 a 0. En el partido de ida. Si. Hay una posibilidad de que me ganen 3 a 0 el partido de vuelta. Pero. Ustedes saben que es poco probable. Solo sucedió una vez en toda esta serie. Que perdí por 3 goles de diferencia. En partidos oficiales. Pasó contra El Hamburgo. Fue un partido muy extraño. Así que. No es muy común que eso suceda. De todas maneras. Capaz que este partido termina empatado. Lo gano apenas por un gol. Y entonces quedamos con. Toda la serie abierta para la vuelta. Que será en Lyon. En el norte de Francia. El DF. Ah bueno. Ah bueno. No. No me esperaba para nada eso. Estaba tratando de buscar el jugador ideal para cabecear. Y me nublé en eso. No vi por donde venía la pelota. No salté. No hice nada porque. No sé. Estaba en otra. No sé en qué estaba pensando. Y no puedo decir que fue error de nadie. Más que de mí mismo. De todas maneras el arquero sale. Ah fue gol en contra me parece. Claro. Fue gol en contra. Ni siquiera fue gol de uno del Lyon. Fue gol en contra de Milán en Subas. Ay ay ay. Qué suerte que te estamos teniendo. Qué suerte que estamos teniendo estos últimos partidos. Empezar así una llave de cuartos de final no es nada bonito. Bueno. Bueno. Robo a Charanoglu. La tiene Konate. Ahora sí. Ahora sí señores. Gol de Musa Konate. Que volvió con todo. Apostamos por él. A pesar de la gran temporada que está teniendo Niklas Full Crew. Dijimos. Le vamos a darle voto de confianza a Konate. Aunque no haya jugado en toda la temporada por sus lesiones. Y está respondiendo con buenas actuaciones. Pero sobre todo con goles. Señores. Dos. Tres partidos desde que volvió. Es el primero que juega como titular. Y mete el gol. Y mete dos goles. Porque metió otro en el último partido de la Bundesliga. Así que su debut en las redes europeas. Había jugado solo un partido antes de esto. Así que creo que fue el último partido de la fase de grupos ante el Young Boys. Bueno. Ahora debuta en las redes de Europa ante el Lyon. Donde era muy necesario después de ese gol totalmente sorpresivo que nos llegó. Bueno. Uno a uno ya. Uy. Ahora qué buen pase para Mateta. Y bueno. Pero nada. Porque Vardy la atrapa bien. Va al córner. La saca Vardy. Le va a quedar a Timo Werner. Timo Werner que maneja bien. Maniobra bien. Quiso dar el pase para Konate. Le quedó largo. Recupera el Lyon. Se puede venir. Otra situación de peligro. Ahí va Mateta. Saca el remate desde afuera. Vardy con la mano izquierda. La tira al córner. Buena reacción. Muy buen remate desde afuera. No lo puede llegar a tapar Sané. Y Vardy con la mano izquierda. Como ya dije. Bien hacia el córner. Fosumensá va. Lo va buscando a Charanoglu. Bien. Gran pase de Fosumensá. Y está Charanoglu. Va a ver el remate de él. Uy. Salió muy débil. Muy mal. Muy al centro. Podría haberse la dado a Konate. Pero confié más en mi disparo. Y ahora con el diario del lunes es fácil decir que estuve errado. Y llega Konate ese balón. Y va jugando con Fosumensá. Ahora para Daistra. Y Daistra que lo va a buscar a Timo Werner. Que tiene camino libre para hacer el gol. Timo Werner. Timo Werner. El arquero. Y Konate. El atrapador de rebote. Vuelve Konate. Vuelve el atrapador de rebote. Señoras y señores. No hubo nadie en toda esta temporada. Mientras no estuvo Konate. Que haga esto. Que vaya a buscar el rebote. Werner. Que tuvo una situación increíble. Pero bueno. Reacciona bien el arquero. Se la tapa. Pero Konate arranca antes que todos los demás. Consigue el rebote. Y mete el gol. Listo. Senegalés. Te ganaste el puesto. Si es injusto que por un partido lo deje afuera a un tipo que ha tenido una gran temporada como Niklas Fulkru. Pero bueno. El es el titular. Yo apoyo a Musa Konate. Y ustedes quiero ver que dicen aquí en los comentarios. Quiero leerlos. Quiero ver que dicen. Fulkru. Konate. Los dos los sacamos a Timo Werner. No. No lo voy a hacer a eso. Pero. Que quieren. Que les parece que tenemos que hacer. El cabezazo. La sacamos en la línea. Y otra vez en la línea. Bueno. Bueno. Y la sacó Kader Abek. Dos veces. Increíble. Increíble lo que cerró el Lyon. Y ahora si la suerte está de mi lado. Se rió en mi cara con el gol en contra. Pero ahora me dice. Bueno. Te la voy a dar. Ahora te la estoy pagando. Konate que no puede. La recupera Timo Werner. Y la vuelve a perder con Mamanak. Y ahora corre Tobio. Que está más fresquito. Pero miren como lo va ganando. Recortando de distancia el delantero. Bardi. Con Weiser. Ahora con Fulkru. Y hacia la izquierda con Insúa. Con Bram Debris. De vuelta con Insúa. No. No hay tiempo para más. Dos a uno. Si bien es una victoria. No es un gran resultado. Tenemos que ir a defender esta ventaja en Francia. Eso será en el próximo video. Si este les gustó. Por favor dan clic en me gusta. Agreguen los favoritos. Compartanlo con sus amigos en las redes sociales. Y si aún no están suscriptos. No sé que están esperando. Yo no les voy a cobrar. Suscríbanse. Y haganle clic a la campanita. Para recibir las notificaciones. Cuando suba nuevos videos. Nosotros nos vemos en el próximo. Hasta pronto. ¿Qué bombas? Ah, estas bombas. ¿Saben qué? Voy a esperar. Yo creo que es un bluff. ¿Era un bluff? ¿Qué estás esperando? Nosotros sabemos cómo se va a salir. ¿Vas a venir a encontrarme? No puedes dejarme, ¿verdad? A veces me pregunto si todo esto se termina. Con uno de nosotros mirando al cuerpo del otro. Intentando saber lo que hacer después. La única pregunta es. ¿Cuál va a ser el cuerpo? ¿Sé a quién estoy retojando por? Yo sé a quién le estoy echando porras. Bueno, vamos a salir. No hay más que nos tenga para decir el Joker. ¿Escucharon lo que dijo, no?